DEROTA 45 DERRENOS NOS MUERTOS 8 arañas DEROTA 3 CICLOPES 10 LOBOS Creo que se les ha ido un par de misiones aquí por la cara De nivel muy alto A B Dar Le voy a dar A Fran A mi yo A mi otro yo Para que se cure Ahora también le voy a dar vallas 4 Vale Vale Ya tengo el rango 2 de mago Siquiera podría aprender otras habilidades Creo que alguna pasiva Vale Vale Creo que nos queda lo de matar trasgos Hay por aquí Por aquí Los monstruos han surgido, ¡prende conmigo! ¡Pero que no se puede! 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 ¡Vamos! La lima del dragón. Creo que es horrible ahora. Vale, la misión completada y hemos subido a nivel... ¿Viste a nivel 6? ¿A nivel 5? ¿Qué dice? A ver, un momento... ¿A nivel 6? ¿A nivel 5? ¿Habilidades? Fuego abierto y analgésico. La siguiente habilidad que tiene que aprender de él será... Encantamiento. Para imbuir las armas ahí en elementos. ¿Quién sabe qué está en detalle? Lo mejor procede con atención. ¡Goblin! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Déjame a nosotros! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos, villas! ¡No! ¡Los detenieron las consuelvas! ¡Nos hemos atacado por seguir incaitando! ¡Se traje aquí! ¡Prepárate a ti, Goblin! ¿Repárese de un establishment en nombre? Hay unas buenas... ¡¿¡¡T Ok, queias! Creo que Drank ha dado... ¿¡¡Yodos脱�! ¡No! Hay un monedero para esconder todo el malo. Estás listo. Vale, tenemos cositas aquí Creo que esto es de la misión Pero también tenemos que coger Las que salen por la noche ¿Esta ya la complete o qué? Misiones Sí, la del conejo ya la complete Aquí ya entre las misiones de los... Que son de... De los tablones se completa automáticamente O sea, no hay que ir a ningún sitio a... A completarla... A entregarla, mejor dicho Para la mejor manera... Olvamos a las misiones de los obstáculos Aguantemente trato Senga de alerta Y mantienen a la luz de las misiones Niveles 7 y nivel 6, ¿no? Sí. Símbolo del buscador. 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 No sepa que era Uy, no Creo que aumentaba algo Pero no me acuerdo Estos son materiales Ah, aquí A un momento que muchos creen Que alberga la ira de un demonio Solo para ampliar la magia temporalmente Ah, interesante Vale Tenemos esto de estrategia de saurio El texto antiguo que sugiere Cortarle la cola a los saurios en combate Lo usamos Y esto hace que nuestro peón Aprenda la táctica Tus peones han ganado conocimiento O sea, todos, ¿no? Porque era mejor Para que hay un montón de dinero O sea, hay uno grande, ¿eh? Gracias, dale Decidiendo a asking que no vale que la No, 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 no. No, 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 no. Ah, a venerable Arisen returns. Are you come to lead the pawns in a quest to slay the dragon? Those equivocal husks. Will or nil, the Arisen is always drawn to the dragon, as puppets strung in fate's own thread. Many have come before you, eager to stand tall atop the grand capstone of worldly truth that is the dragon. Arrogance. The dragon is ever born anew into the world, and with it too, the Arisen. All Arisins seek out the dragon, but lucky are the few who attain an audience with the beast, while yet they live. Ours is a weak, fragile world, and little within it is more frail than man. In that encampment, they gather up their knights and hire steel. They think to grow their numbers and hunt the dragon. But they shall soon learn their lot will ever be as prey. The dragon isn't a weak, D.C. ... ... ... ... ... ... ... Ah, vale, esto es de... Esto es del... Del DLC. Podríamos ir ya al DLC, ni de coña que nos violan. Me siento familiar con este área de Shrine. ¿Están preparadas de tus viajes? Bueno, Madeline, esto es un buen poco de fortaleza que has llegado en tu cuenta. He llegado a Gran Soren con el contenido de la riqueza, en lugar de encontrar solo a Craven, Estos sonidos por el miedo de dragón. Las ruedas son un caos. Yo soy... ¡Vamos! Y tú, ¿qué puedo hacer para ti? Bueno, espérate. Oh, ¿qué es este canto? Solo deseo que... Vale, tengo 22. ¡Mil demones! Bastón de madera y bastón acorazado. A equiparlo ya. Capucha. Ok. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bien, ya tiene menos pintas de pollo cero. ¿Está mal? A ver... Túnica... Camisa de lino... Voy a comprar una... ¿Compro una o compro dos? Voy a comprar dos. ¿Puedo esta? ¿Qué dice? Está chulo. En vez de dar más resistencia a los elementos... Y a varios efectos secundarios... Vale, le damos también... Una camisita... Está guapo... Hostia, qué chulo... A mí me gusta... O sea... Sí que parece un clérigo, eh... Vale... Guantes para él... O algo... Así que cuéntame... Wow... Clara, ya está. ¿Puedo comprar a muchos sweeping... Tengo que comprar un... Te veo horrible. Yo solo deseo que tuviera más que hacer. Solo no hay nada que hacer. Solo no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Por ejemplo... Esto, esto... Esto no. Esto creo que sí. Y... Bastión oxidado... Te lo... Te lo voy a vender, señora. De momento nada. Vale. Vamos a descansar. Descansar hasta la noche. Y completamos la misión esta de las flores. Y puede que la de los lobos, porque por la noche salen lobos también. Accediendo al servidor. Descansando también, eh... Si juegas conectado en línea, cuando descanses en una posada, los datos de tu peón principal se enviarán a otros usuarios que también jueguen conectados. Igualmente, tu peón principal puede viajar a otros mundos en línea y ayudar a otros jugadores en sus viajes. La aventura de tu peón principal dentro del mundo puede aportarle conocimiento, objetos y equipo nuevo. Pero... Tu peón viajará mediante la falla del mundo de otros jugadores allí. Sí, mientras tú duermes, pues... Pues lo que iba a decir. Que descansando, básicamente actualizamos la información de nuestro peón para el online. Si por ejemplo le hemos cambiado el equipo, ha aumentado de nivel, pues... Si el destino quiere que caigáis y volváis a alzaros, ¿cómo debo ofrecer mi ayuda? ¿Cuánta hora? No entiendo. Bueno... Pues eso. Ya tengo que bomba. No entiendo. Es como... Es como una oscura. Si ya se está, no creo. Bueno... No entiendo. Que adesso creo que perdonese un poco. Bueno... Que ella se envía a los nuevos proyectos aquí... De nuevo, es lo que se encuentra en esta noche. ¿Verdad? De nuevo. No entiendo... combinamos el aceite se lo ponemos a la linterna el artesano atroféonado vale, por aquí el artesano el artesano puede mantenerlo el artesano puede mantenerlo uno nunca sabía lo que es el artesano el artesano puede mantenerlo brillo de luna el artesano puede mantenerlo 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al nivel 7! Un trozo, tal vez. Mira, esos tracos. Parece que hay más que los monstruos que vivan en esta tierra. ¡Suscríbete! ¿Más? El fruto lobo me pegó, eh. Pero parece que no. Agullido nocturno. Parece que hay más que los monstruos que vivan en esta tierra. A ver, voy a mirar la misión esta de las hierbas porque no sé. Cuatro de cinco. Cuatro de cinco. Cuatro de cinco. Cuatro de cinco. ¿Qué es lo que se llama la flora, maestro? No tenemos que seguir esperando. ¡Vamos a ver! 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 No tienes nada, ¿no? Aquí, aquí lo veo a un carajo. La hierba que me falta, creo que va a ser la de... Creo que va a ser la de... La que sale de día. Puedo encontrar agua entre los rastros que llaman este lugar. El rey podría estar para comisionar algunas nuevas ruedas. Hay materiales aquí, quizás podríamos encontrarlo de uso. ¿Qué es lo que yo no sé? Pues vale, creo que voy a esperar la mañana. Vamos a ver si podemos aprender. Bueno, poder podemos. No sé si tenemos los puntos necesarios, pero... Creo que podemos aprender por aquí. Creo que el peón mío sí tiene que aprender algo nuevo. Voy a poner la afinidad helada. Incrementa tu magia cuando estás a las puertas de la muerte. Reduce un daño acumulativo cuando te debilitan. Al punto ya no tengo. Es que no los veo. me voy a equipar lo nuevo 1, 2, 3, 4, 5, 6 pasivas podemos poner, recordad que las pasivas pueden ser de cualquier clase, o sea una vez aprendidas se las podemos poner aunque aunque sea una habilidad de una pasiva del guerrero de luchador, se las podemos poner una pasiva que aumenta el daño la reducción de daño físico le puede venir bien vamos a alcanzar hasta la mañana que se venga que mato loco una espalda una espalda una espalda una espalda extraña que se evita de la espalda ahora puede eeeem imbuir las armas de fuego y hielo he pillado la de hielo porque hay una misión que tenemos que enfrentarnos a eeeem a los saurios a los hombres lagartos y estos son debiles al hielo y va a venir muy bien muy bien el hielo el hielito ¿estás bien? por favor, no lo hagas oh, buena esta oh, buena esta no, 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 no no, 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 no ¡Ha! ¿Es todo lo que tienes para mí? ¡Vámonos! ¡A la granja de tráfico! La fruta de este tipo de tráfico, después de tus hermosos en otras plantas. No por aquí. ¡A la granja de tráfico! ¡A la granja de tráfico! ¿Qué le pasa? ¡A la granja de tráfico! ¡A la granja de tráfico! ¡Ahora! Completado. Ya creo que sí que tenemos que entregarla. Es posible mejorar la capacidad de algunas armas y armaduras. O sea, mejorarlas. ¡Vamos! ¡A la granja de tráfico! ¡A la granja de tráfico! ¡A la granja de tráfico! Le pregunto que traes las flores para el compadre, la mezcla, yo soy... ¡Oh! Toda esa... Reúne brillos de luna. Que ella los reúne, ¿no? ¡Ay, eso es... ¡Bien! Estas son las dos de ellos. En verdad, estoy sorprendida de verlos así rápidamente. Voy a ir a trabajar directamente. Con suerte, tendremos a todos de vuelta a Elthia. Esa es tu trabajo, cousin. Me siento que hay poco que puedo ofrecerte a ti y gracias. Dime esto. Pregue, toma. Ahora, para hacer alguna medicina. La clase de mago. A ver... Hay más misiones por aquí. Creo que en la iglesia había una misión. Aparte que... Tengo que ir a volar y celebrar. Tengo que ir a volar. Me siento familiar con su área ahora. Espera un momento, por favor. No le diría esto a nadie más que a ti. Tengo noticias para Merin. Malas noticias. Pero me temo que no me atrevo a dar la cara. Voy a ir a mi lugar. Sí. Por favor. A Merin. ¿A quién coño es Merin? ¿A quién coño es Merin? De día a la noche, esta área se siente completamente diferente. Monedero. Me he robado los monjes. Qué fuerte. Me he robado los monjes. ¿Qué pasa? ¿Para qué pasa? Un maldito piso por un precioso. A ver. Ot, puedo ayudarte con esto. A ver. Es especial para pedir un favor en este momento. Pero hay que pedirle que me ayudara en un asunto. ¿Me podríamos hablar? Mis gracias. ¿Dónde? En el camino de la llegada de la ropa de los monjes, Muchos habitantes del pueblo han acudido a ofrecer pregaria. Como novicio y recién llegado, agradezco la ocasión resultada de... Las escrituras han desaparecido. Todavía no me he aprendido en memoria los versículos sin texto. No puedo orar como es debido. La última vez que lo vi, las escrituras estaban en buen recaudo en la capilla. No quiero ni imaginar lo que las han robado. Quiero recordar dónde está. Creo que está en un tejado. Me ha jodido el niño este. Fui yo, lo confieso. Me llevé el libro del Padre Clemente de la capilla. He intentado volver para buscar el libro, pero estaba en un estado de pánico tal que... Solo quería echar un vistazo. Simplemente curiosidad, eso es todo. Por la que has liado, chaval. Creo que está ahí. Uy, que... Uy, que mal. Sí, no lo hay. Estoy más familiar con este puesto ahora. He aprendido lo que hacer en esta quest. Si estos peones no han hecho en esta misión, han aprendido dónde... Dónde hizo las cosas. Oye, ¿y esto? ¿Qué? La puerta está cerrada. Sospechoso. ¿Dónde ha encontrado? Estoy feliz de que hayas aparecido, pero... ¿Puedes rompérselo al Padre Clemente por lo mismo? Gracias. No te encojones de... No te llevárselo, cabrón. Yo puedo tener poder de ver... Sí, venga. Toma... Las escrituras. Las has encontrado. Ojalá la ha dado, sea el creador. No sé cómo darte las gracias. Con money. Con money. Con money. Ahora puedo volver a orar como he debido. Pero yo... Me siento más familiar con esta quest ahora. He ganado muchas preguntas. Ah, me da ahí. Hostia, qué susto, mamona. Cabrón. Hablemos. Oh, te conozco. Eres la que empuñó a cero para expulsar dragón de Casardes, ¿no? He oído hablar de ellos. Por supuesto que me conoces a mí. Vengo por aquí de vez en cuando. Eh, ¿te acuerdas de mí? ¿Te acuerdas de mí, no? Madeline. La mejor vendedora ambulante de todo Branshee. La belleza arrebatadora de leyendas y canciones. Madeline. Bueno, no importa. Tengo problemas más importantes. Estos son los días oscuros. Así terriblemente que me llevan al puente de las lágrimas incluso a mí. Y aún así. Justo cuando necesito la ayuda de uno, tanto inteligente y fuerte. Realmente, la fortuna significa que nos partimos juntos. ¿No te acuerdas? Ha, ha, ha. Solo un tonto podría equivocarse el riesgo de la muerte. Tú serás mi pobre. Y con eso... Yo creo que has oído hablar del campamento que hay a la afuera del pueblo. Debo ir allí a toda prisa. Pero últimamente los caminos están llenos de peligro. ¿Ves verme ahí? El problema es que vamos a tener como la típica misión de... De... De escolta vamos a tener que ir... A Paso de Tortuga. A Pasito de Tortuga... ¡Papos! ¡Papos! ¿Por qué le falta salvo a esta papa? ¿Qué te ha pasado, chavala? Nos compartimos estas ruedas con los viajantes, los guardias y otros gente. ¡Ajá! ¡El oro! Ahora hay un buen provecho. Las ruedas son más seguras que la pared, pero aún no nos preocupamos. ¡Oh! ¡Nivel 8! ¡Ajá! ¡El oro! ¡Tienes que estar pagando desde el puto rato! ¡Ajá! ¡El oro! ¡Tienes un momento! ¡Hay arte aquí! ¡Chacha! ¿Quieres dejar de recoger todo lo que vean por el puto suelo? ¡Ajá! 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 ¡Gol! ¡Ajá! ¡Gol! ¡Ajá! Esto puede ser inapropiado, pero... ¿Tienes algo de dinero? Por favor, me voy a llevar a la capital, pero corre más tiempo y mi bolsa está muy vacía. ¿Eres una tierra? Estoy muy mucho en amor con ti en este momento. Una mujer... ¡Oh! No lo encuentro, pero lo que me gusta más. Clavos siniestros... ¡Ah, que son guantes! ¡Ah, no! Espera, coño, que lo tiene el... Persona principal... No encuentro Nott, pero el mejor que tiene. Estoy malo, ¿no es? Solo de pensarlo siento que le ha frío. No voy a ponerme excusas, amiga. Me escondí en el pozo por miedo del dragón. Y voy a decirte una cosa. Haría bien en mantenerte alejada de ese pozo. Por fortuna tenía demasiado miedo como para vincularme de lejos. Desde lo más profundo me llevó un miedo a su daño con el sonido del agua. ¿Qué? No sé. Lo haré. Mira, me ha dado una linterna extra. Hmm. ¿Qué es eso? Troféonado en la cueva de las estalactitas. Lo tomo. Lo tomo. Creo que aquí hay arañas para matar y recuperar. Hay ratas, hay que aprovechar si completamos misión secundaria. Hay ratas allí. Hay ratas, ¿eh? ¿Dónde deberíamos ir, Eris? ¿Dónde estamos la terapia? El parque izquierdo va a ser más fácil ir a buscar esta área ahora. A ver qué pasa. ¿Has pillado un gorro? ¿No hay camino hacia abajo? Me siento familiar con esta área ahora. Hola. ¿Tenemos un camino suficiente? Muy bien. ¿En qué modo se apaga la linterna? A ver, creo que la podemos encender otra vez. Ahora hay que guardarla. A ver, creo que la podemos encender otra vez. A ver, creo que la podemos encender otra vez. A ver, creo que la podemos encender otra vez. A ver, creo. A ver. A ver. A ver. A ver, creo que la podemos encender otra vez. A ver, creo que la podemos encender otra vez. A ver. A ver, creo que la podemos encender otra vez. A ver. A ver, creo que la podemos encender otra vez. A ver, creo que la podemos encender otra vez. A ver, creo que la podemos encender otra vez. A ver, creo que la podemos encender otra vez. A ver, creo que la podemos encender otra vez. A ver, creo que la podemos encender otra vez. La podemos encender otra vez. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Por ahí hemos acelerado a una alumna ¡Hala! ¡Me he mojado! Esto parece interesante. Esto... Esto... ¡Hala! Otro ejemplo es, esto lo voy a tirar, está podrido. Voy a tirar cinco de éstas. Voy a tirar cinco de éstas. ¡Hala, hala! Voy a tirar cinco de éstas. 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 Tienen que hacer las flechas también. Voy a tirar cinco de éstas. 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 Viene elicto. ¡Wow! Vale, por aquí ya, amor. Gracias. Cerca del... del campamento de los soldados. Cerca del campamento de los soldados. Cerca del campamento de los soldados. ¿Vamos a encontrar dónde va este camino? Cerca del campamento de los soldados. 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 Esto por ejemplo, la cadena de usar. Voy a ver si me voy vendiendo lo que da bastante monedas. Voy a ver si me voy vendiendo lo que da bastante monedas. Y creo que vale más comprarte hierbas medicinales y cosas de esas que llevar comida. Ahora no se me gastan tanto las caminas. Voy a aprovechar que hay lobos por aquí. Voy a aprovechar que hay lobos. 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 Voy a aprovecharlo. 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 ¿Era uno o que? Empecé a agarrar un barrio. A ver, misiones... ¿Cuántos lobos me quedan? ¿Cuántos lobos me quedan? Uno. Los lobos me quedan... Los de losubes se caen con los ilegales. ¡Mira cuidadosos! No veo nada... Podemos moverlos a cerro de aquí. La ropa puede mantener la empowería. ¡Tengo que ir a la misión! ¡Estoy bien! ¡Que me he quedado uno de... ...computar la misión! ¡Bien! ¡Esta es la misión! ¡Esta es la misión! ¡Suscríbete! ¡Goblin! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eliminando! ¡Eliminando un lobo, tío! Antes me quedaba un lobito por matar Plantes de todos los tipos se crean en el bosque, como tantas heredas. ¿Quién sabe qué está en la espera? Vamos a seguir con cautela. Mira, hay tracos. Parece que hay más de monstruos que vive en esta tierra. Me vea que estás haciendo ya de vía. Pues no. Ya. Espérate. Compartimos estas ruedas con los viajantes, los guardias y otros. Es tu ciudad de casa. ¿No es o no? Pues me he quedado a un lobo de... De completar la misión, loco. No es lo que está bien. ¡Esta terminado! Espérate. ¿Quién te gusta? ¿Quién estará hoy? ¿Quién estará hoy? Levitación. Incrementa tu magia cuando estás en la puerta de la muerte. Incrementa la alteración de los efectos de la magia curativa, destapada al otro. Duelo ese daño recibido por ataques mágicos. Este sí. De acuerdo a 800. Aumento secreto. Vale, ya tenemos un ataque de hielo. ¿Quién estará hoy? ¿Quién estará hoy? ¡Vamos aquí! Vale, señora. Me llamo Mercedes. Necesito a los hombres del cuerpo de reclutamiento. He oído hablar del Ariesen. Se dice que puedes controlar a los peones. Yo mismo he ordenado a peones que empuñan las espadas de lucha. Pero son un atajo a todos nosotros. Sin embargo, no puedo convocarlos a este mundo como lo haces tú. Ni convertirlos en compañeros de viaje. ¿Qué tipo de magia te permita darle mejor manera? Bueno, no tiene importancia. El dragón ha venido. Ha deseado ayuda de cualquier tipo. Un peón, una árice, un granjero, una pescatera. Vale, vamos otra vez. Ahora se va a armar la de Dios. Un peón, un granjero, una suma. Ah! Un peón... Un peón, un granjero. Alge, un granjero. que bien hecha esta este enemigo y ahora, comparamos con una un momento ¿Aquí puede ser? ¿Aquí puede ser? ¿Aquí puede ser? ¿Aquí puede ser? ¿Puede ser? ¿No puedo ser? ¡Gracias! 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 ¡Mira, la luz de la playa! ¡Mira, la luz de la tumba! ¡Focéate en las piernas! ¡Se acercó! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Estoy impresionado. ¡Oh, Dios! ¿Es tu trabajo de handiwork? Para verdad? ¿Qué hicieron aquí aquí? Los antiguos de la origen son bien y bien, amigos. No, pero... Hacen un don de estas manos al duque. Y tú podrías ganar un título real. Ahora empiezo a ver de dónde surgieron las leyendas de Larissa. Buen juicio, ágil de pie, realmente impresionante. En cualquier caso, el duque deseará tener noticias de este ataque. Esperaba reunir una fuerza aún más nombrosa antes de partir hacia la capital. Pero la cabeza de una Hidra, Larissa, se le ha cortado como pensan sobradamente la distancia. No puedo decir con la fuerza. Se encontraremos en el punto de control. Vale. He aprendido lo que hacer en este lugar. Trofeo Nado, meter la cabeza. Yo voy a restaurar tu salud. Hold on.